La Palabra Diaria Sábado 17 de Junio del 2023 De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Habéis oído que se dijo a los antiguos, No jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, Ni por el cielo, que es el trono de Dios, Ni por la tierra, que es estrado de sus pies, Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir, sí o no. Lo que pasa de ahí, viene del maligno. Palabra del Señor Cumplir votos María vivía íntimamente unida a su Hijo, No solamente porque era su madre, Sino porque ella amaba y ama a todos, Y a cada uno por los que su Hijo vivió, Murió y resucitó de entre los muertos. Su corazón es suficientemente ancho Como para incluirnos a todos nosotros en su amor. Ella está con nosotros en nuestras penas y alegrías.